Hola, buenos días. Mira, venía por un producto que me han dicho que han sacado de ventas farmacias para pegar las orejitas de los niños. Pues sí, lo han sacado de nuevo y lo tenemos por aquí. Es un producto bastante bueno que es para corregir el defecto de las orejas de soplillo. Un producto bastante bueno. Una pequeña prótesis de silicona transparente, prácticamente invisible, evita las orejas de soplillo. Sin cirugía. Su inventora, Francisca Gamero, una extremeña de Don Benito, Badajoz. Todo comenzó hace siete años en una visita al pediatra con su hija pequeña. Mi hija pequeña tenía las orejas separadas. Estoy en pediatría y lleve a mi hija con los esparadrapos. Una pura casualidad que la verdad es que olvidé quitarle los esparadrapos que le ponía en casa. Me dice que lo estaba haciendo bien y que siguiera con ello. Que si la niña crecía con las orejitas bien, pues acabaría teniéndolas bien. Entonces surge la idea y un poco también la madera emprendedora de decir, pero ¿por qué un esparadrapo? Crear un prototipo adecuado a lo que es al mercado y preparado para este fin, con una calidad para venderse en farmacia, esta fue la parte más complicada. Para desarrollar la prótesis se ha trabajado con la Universidad de Extremadura y con la de Alicante. Hace tres años que comercializa el producto en España, ahora comienza a exportarlo. El próximo paso será lanzar un modelo corrector adecuado para los bebés. Ya lo tiene preparado. Ha recibido premios dentro y fuera de Extremadura y sí ha contado con ayuda pública. Empezamos a trabajar con la Junta de Extremadura anteriormente. Actualmente estamos trabajando con el Gobierno de Extremadura actual. En todos los aspectos, lo que son ayuda administrativa, trabajamos con fomento de mercados, también con el ICES. La verdad es que hemos recibido bastante apoyo. Es un producto totalmente innovador y sí que recibe apoyo por parte de la Administración. Ha creado su propia empresa, Innovaciones DisRAS, aprendiendo sobre la marcha de temas que le eran ajenos, fabricación, distribución, administración laboral. Su objetivo es lanzar más productos novedosos al mercado y crear más empleo. Conmigo somos 11, ya somos 10 trabajadores y yo como autónomo. Somos un centro especial de empleo. Nuestra plantilla está compuesta por un 70% de personas con discapacidad. Tenemos previsto un plan de crecimiento, puesto que ya tenemos varios pedidos fuera.